Si te quiero más que ayer, ¿qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón sigue queriendo. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón sigue queriendo. Sin tu amor yo no puedo más vivir. Sin tu amor yo no puedo más vivir. Sabiendo que desde otra vez está muy triste, pero este terco, terco corazón sigue queriendo.